Un veterinario debe Realizar chequeos regulares, evaluando su estado general de salud. Vacunarlo, contra enfermedades equinas comunes. Desparasitarlo, internamente y externamente para prevenir parásitos. Atender cualquier enfermedad o lesión, de manera oportuna y profesional. Aseo, un caballo impecable refleja tu dedicación. Cepillar y bañar a tu caballo regularmente no solo lo mantiene limpio, sino que también estimula la circulación sanguínea. Elimina la suciedad y el polvo.